¿Qué es la negociación pacífica? Yo creo que el camino que se abría era único, el camino que hacía el interés nacional para conseguir el objetivo final que es el de la recuperación efectiva de la posesión de nuestras Islas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, es el de la negociación pacífica. Y para realizar ese camino, necesariamente teníamos que restablecer relaciones. Junto a ese objetivo final que, como vuelvo a decir, es irrenunciable en nuestros sentimientos y en la decisión de todos los argentinos, existían también y existen otras cuestiones que hacen al interés nacional. Yo creo que algunas de ellas están ya explicitadas en los acuerdos que se han realizado y sin duda alguna hay que estudiarlo al asunto con mayor profundidad, pero una lectura rápida muestra que hay aspectos que van a favorecer nuestra posición y nuestros intereses nacionales, en primer lugar porque significa una fortificación de nuestra presencia en la comunidad económica europea con todas las consecuencias que ello tiene para sólidos intereses nacionales. En segundo lugar, porque se va a preservar una riqueza inmensa que es la del mar argentino. Actuando coordinadamente con Gran Bretaña, podremos evitar la depredación que se ha realizado en otras partes del mundo, tal es el caso, por ejemplo, de las pesquerías del Mar del Norte, que como consecuencia de una falta de coordinación y de una falta de atención, originó una pesca indiscriminada y la depredación de esa riqueza. Gracias por ver el video.